Luego de suspender audiencias de privados de libertad a la Torre de Tribunales, las actividades pues ya son regulares hoy lunes. Carla Mejía nos detalla más en el siguiente informe. Ya los agentes del sistema penitenciario están trabajando, haciendo los traslados correspondientes, debido a que la semana pasada hubo irregularidades. Incluso se sabe de los cuatro reos muertos, que incluso por ello es de que también están suspendidas las visitas al sector 11 del preventivo de la zona 18. Sin embargo, los trabajadores de presidios deben continuar con labores. A este momento ven en la pantalla que son varios los agentes que se encuentran en el área de carceletas, acá en la Torre de Tribunales, en el sótano. Ellos están a cargo justamente de este lugar para poder controlar quienes ingresan y egresan de las personas que son aprendidas y quienes pasan a diferentes juzgados y tribunales acá en el organismo judicial. Todo está transitando con normalidad. También se nos dio información de que en el preventivo de la zona 18, las visitas todavía están restringidas, únicamente pueden pasar encomiendas, no de alimentos, sino de, en este caso, pueden llevar cosas para el aseo personal, según nos indicó el vocero de presidios, pero esto tampoco lo hacen los familiares directamente con las personas que están detenidas en este lugar, sino que lo llevan y ya son los agentes del sistema penitenciario quienes hacen el traslado de estas cosas que llevan los familiares de las personas que se encuentran detenidas en el preventivo de la zona 18.